Bueno, la verdad que es una licitación muy importante para los vecinos de la ciudad porque son 200 contenedores que se van a proveer a la ciudad pero básicamente a los barrios de vivienda de tipo colectiva como los FUNAVI que hoy están con graves problemas de basurales y mini basurales por no contar con los contenedores ni en cantidad ni en calidad que hacen falta Así que todo va a venir a suplir eso aproximadamente en 45 o 50 días vamos a estar, Dios mediante, recibiendo ya las primeras partidas de contenedores y poder de esta manera restablecer esos sistemas de recolección Importante sacrificio en esto del municipio porque son más de 200 millones en la licitación que se ha realizado que junto a lo de ayer de 16 camiones compactadores son 2.500 millones más de pesos con fondos genuinos del municipio Así que, pero bueno, son las cuestiones que se han planteado de entrada la prioridad que ha planteado el Intendente en este sentido que es el tema de residuos para sus sistemas de diferentes maneras de recolección Se presentaron cuatro oferentes, así que eso también da la posibilidad de una disputa de precios entre los oferentes que es importante Bueno, a partir de la firma de hoy, ahora va a haber dos días que los oferentes pueden revisar los expedientes y a partir de allí la comisión se tendrá que expedir para que se pueda hacer la adjudicación La semana que viene, de no mediar ningún inconveniente seguramente la comisión ya va a estar haciendo la adjudicación y el Intendente haciendo la adjudicación definitiva ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!